en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 13 de julio san anacleto papa y mártir del santoral del padre juan esteban grosez contemplad a jesús autor y consumador de la fe el cual en vista del gozo que le estaba preparado sufrió la cruz sin hacer caso de la ignominia hebreos 12 san anacleto gobernó la iglesia durante la persecución de trajano ordenó a los cristianos de aquel tiempo que comulgasen todas las veces que participaban de la santa misa a fin de que este pan de vida los fortificará contra los ataques de persecución embelleció la tumba de san pedro y destinó a un lugar de sepultura para los soberanos pontífices fue martirizado durante la tercera persecución hacia el año 109 meditación sobre tres virtudes de jesucristo primero mira a jesús crucificado y aprende de él a ser humilde él es despreciado es objeto de burla pasa por malhechor por intrigante que ha querido hacerse rey y que sólo ha obtenido una corona de espinas cuán penoso es para un hombre ser despreciado allí mismo donde poco antes fue colmado de los mayores honores en palabras de tertuliano jesucristo ha elegido el desprecio para enseñarnos a amar las humillaciones que nos son tan ventajosas segundo es admirable la paciencia de jesús en la cruz sufrió de parte de todos los hombres y en todas las partes de su cuerpo sin murmurar sufrió aún cuando hubiera podido escapar a los sufrimientos y aniquilar a los que tan cruelmente lo maltrataban compara tus dolores y tu paciencia con los dolores y con la paciencia de jesús y te encontrarás indigno del nombre cristiano que llevas jesús ha buscado durante su vida todas las ocasiones de sufrir y tú las rehúyes antes de dejar la tierra él ha querido saborear las heces del sufrimiento tercero no se contentó con obedecer a su padre llevó la obediencia hasta someterse a sus mismos verdugos atrévete ahora a quejarte de tus superiores cuando te manden algo que no te guste quéjate de ello siempre que dirijas tus quejas a jesús crucificado y que escuches lo que él te responda quieres ser glorificado como él se humilde como él sufre como sufrió él dice san cipriano lo que cristo es nosotros lo seremos si seguimos a cristo la devoción a la pasión de jesucristo orad por el buen uso de los sacramentos oración pastor eterno mirad con benevolencia a vuestro rebaño y guardadlo con protección constante por vuestro bienaventurado mártir y sumo pontífice anacleto a quien constituisteis pastor de toda la iglesia por jesucristo nuestro señor amén ave maría purísima sin pecado concebida